¿No tenés muchas entrevistas dadas? Soy muy vergonzosa, aunque no parezca, con muchas cosas. ¿Sí? Sí. Y creo que tiene que ver, por ahí las entrevistas que he dado han sido más por trabajo y eso, pero me cuesta todavía abrirme tanto, por eso para mí fue tan raro lo que me pasó con vos cuando me entrevistaste, porque eran como mis amigas que me conocen de toda la vida, mi familia, y me decía, era como verte a vos en el libro, o sea, nunca te vimos tan vos en una nota, porque en general me pongo muy nerviosa, porque como cuando hablo la cago generalmente, tengo que estar como midiendo, porque soy muy yo. Yo nunca fui, sí, yo nunca fui a esos niños que los veías de chiquito y decías, qué talentoso, o canta muy bien, o baila muy bien, pero sí es verdad que estaba todo el día como, todo el día, bailando, cantando, agarrando bebés, todo lo que soy hoy, es como que tengo el recuerdo, a ver si yo así, desde muy, muy, muy chica. O sea, a mí me preguntaban qué quería ser de grande y yo decía mamá, por ejemplo. No decía ni actriz, ni veterinaria, ni modelo. ¿Qué decías? Mamá. O sea, yo, que lo único que quería en la vida era tener hijos. Después el resto me parecía como un detalle. Ni siquiera una familia, porque yo no es que decía, me quiero casar y quiero tener hijos. Yo quería bebés. Sí, y jugaba, que vivía sola. Me acuerdo que la primera vez que pudieron comprar un lavarropas, claro, la caja era gigante, y yo les pedí, por favor, que me regalaran la caja y me fui a la terraza. Y me fui un día entero, me fui con los bebés de plástico que tenía, me llevé comida, me llevé agua y me pasé un día entero, jugando a que vivía sola. Sigo siendo muy solitaria. A mí esas cosas me gustan. Charo, ¿dónde estás? Lejos, bien lejos. Y te fuiste con la plata de la venta de la casa, ¿no? Ah, veo que entonces ya estás al tanto. Sí, claro que estoy al tanto. Claro que estoy al tanto. Y la verdad que no es justo lo que hiciste. Mira, si hubiese sido por mí, la hubiese prendido fuego, te lo juro, porque esa casa lo único que trajo fueron desgracias. Sí, está bien, pero no la prendiste fuego, Charo. Te fuiste, te llevaste la plata que era de las dos. No te voy a negar que la plata me vino muy bien porque vivir en Europa es muy caro. Y espero que los nuevos dueños tengan un poquito más de suerte que nosotras, ¿no? Digo, que sean felices en esa casa que a nosotras lo único que nos trajo fue tristeza. ¿Y para qué me llamás, Charo? Te juro que no entiendo. Ya está, ya hiciste lo que querías hacerme. ¿Me explicás para qué me llamás? Para despedirme. Esta es la última vez que vas a saber de mí. Adiós para siempre, Lola. Pero de verdad te digo, Mati, aunque vos creas que uno es inteligente, que uno puede tener el control lo más fácil en lo que podés caer en la droga y no podés salir así nomás, de verdad te estoy diciendo. ¿Vos sabés qué? A mí la droga me hizo perder a mi hijo. ¿Y no pensaste que, que no pensaste que te iba a dar... Que me iba a dar positivo, que... ¿Que estás embarazada? Que estoy embarazada, Bruno. ¿Vamos a ser padres? Sí. ¿De verdad? Sí, es una locura, pero sí. Vamos a ser... En serio. Te amo. Hola, 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 bienvenido. Salam, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Estrenamos a Angelita. Hoy le damos la bienvenida a Celeste Muriega. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Cómo estás vos? Angelita, no sé si tengo algo, pero... Angelita, no tenés nada y hoy lo vas a demostrar. A vosotras. Pero estás entre las siete. Ay, no lo puedo creer. Ya seis. Casi seis. Sí, ya pasaron. Te digo que como le fue también a Cande y no sé cuántos van a caer en el duelo, estoy ahí. Porque te fue bien a vos, bien a Marzol, bien a Cachete anoche y bien a Cande. La rompieron los cuatro el viernes, bueno. Bueno, ¿quién qué es? Por eso. Flojelis. Y bueno, y hoy se cierra el ritmo. Tu novio, Gersi, está ahí. Está al límite, Gersi. Está al límite, siempre al límite. Bueno, ahora vamos a hablar de todo en la academia. En un rato nos vamos a meter también con la China Suárez que habló, con Icardi que también habló. Ayer hablaron todos, no falta nada, así que en un ratito también nos metemos en ese tema. Me gusta mucho la nueva campaña Airearse. Está bueno de BGH porque invita a salir y a encontrar aire fresco. ¿Todavía no la viste? Mirá. Airearse está bueno. Y en tu casa, hacelo con tu BGH Silent Air. BGH. En unos minutos nos vamos a meter en un tema serio, de verdad, que es el juicio por violación que tiene que enfrentar hoy Juan D'Artés. Hoy comienzan las audiencias, van a declarar todos los involucrados y muchos testigos, así que en un ratito vamos a meternos con eso. Estamos en el móvil, en el lugar que va a declarar Telma Fardín y otra gente. Telma va como víctima, pero también hay testigos, compañeros y otros testimonios que van a aportar cuestiones sobre D'Artés. A partir de los 25 años, el desgaste natural de las articulaciones provoca artrosis y dolores para atacar la causa que los produce Arthrostop Flex con infradol. El único colágeno tipo 2 súper concentrado con vitamina D. Mirá. Arthrostop Flex con infradol y su exclusiva tecnología conserva intacta la estructura molecular virgen de triple elicea del colágeno tipo 2, con toda su pureza y propiedades en una sola y pequeña cápsula por día. Arthrostop Flex con infradol. El único súper concentrado con vitamina D y Sentite Flex. Ayer, Cintia, las chicas fueron a ver elegante también. ¿Cómo lo pasaron? ¿Bien? Todos fuimos, todos en banda. Todos, así quedaste, mirá. Sí, estaba. ¿Cómo va a decantar? Mucha fiesta. Yo un poco de fiesta, no estoy acostumbrada. Estoy como, estoy mayor. ¿Te encontraste con la mujer de elegante? Que había una piscina. Sí, obvio, le fui a hablar como corresponde. Sí, no sé si el tuit fue para mí, yo no me hago cargo porque no tenía nombre. Pero todos te apuntaron a vos. Todos me apuntaron a mí, si hay algo que no soy, el zorrita. ¿Le diste de elegante o era solo un tuit? No, estás loco. Es más, hoy van a ver... Un rasgo tuyo con elegante me encantaría. Está contenta hace unos días. Hoy van a ver el verdadero final. Ah, ¿hoy se ve? En mi Instagram. Hoy van a ver realmente lo que pasó entre nosotros. ¿Cómo la pasaron, Bray? Muy bien. Muy bien, muy bien. Con un bolito de escano las vi. Sí, yo te metí todo. Te metí a teatro Colón temprano porque tenía un espectáculo de edad. Muy Bray. Bray empieza a las 7 de la mañana y termina a las 3. Y de ahí me fui a las 9 más o menos. Y de ahí me fui al Luna Park, 9 y cuarto, a encontrarme con las chicas. Splenton. No pasamos bombas. No ha visto el escano. Yo fui la primera. La mamá de la bodega. La espía fue a las 8 de la mañana. Fui a una bodega con Andrea Tahuada, por eso Andrea no vino hoy. Yo fui a la bodega con Andrea Tahuada, teníamos un compromiso de vino. Y la quedó porque no vino. Las famosas cementeras. Hoy Tahuada no vino porque está trabajando Tahuada. Está trabajando por supuesto. Haciendo una publicidad. Sí, sí, sí. Muy bien. No podemos contar mucho más, pero no nos dejan. Mañana lo va a contar ella cuando vuelva. Es impresionante. Sí, Tahuada es impresionante, ya lo creo. Una recomendación para vos, bien treplano. Un suplemento 100% natural formulado con extracto de facialos vulgaris. Un bloqueador de hidratos de carbono. Vientre plano, tu bloqueador de hidratos más económico y conveniente. De venta en farmacias o en formulautienda.com.ar Con mi nuevo hobby preparo las comidas más ricas. ¿Cómo hago para disfrutarlas y estar así? Con una dieta saludable y vientre plano, que bloquea selectivamente la absorción de hidratos de carbono. Vientre plano. Próbalo. Enseguida también hay mucho escándalo con Maradona nuevamente, en este caso por las camisetas. Dalma estuvo poniendo este fin de semana unos tweets bastante enojadas y tiene que ver, entre otras cosas, con las camisetas que se estuvieron comercializando. 16 millones de euros facturaron hasta acá con estas camisetas usando el nombre Maradona, la marca Maradona. Y hubo novedades con respecto a eso. En un ratito nos vamos a meter con Dalesandro en ese tema. Una novedad mundial contra piojos y liendres de efecto instantáneo. Zona Libre es la única loción para chicos con fármaca, piel que actúa física y no químicamente, no atacando a los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras. Y como no necesitas peine fino a tus chicos, no sufren. Es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres. Ahora también en todas las farmacias de Uruguay o en nuestra tienda online, formulautienda.com.ar Ya se los habíamos adelantado. Acá ayer se confirmó oficialmente que faltan nueve programas. Nueve son ya así. Nueve. El viernes 10 termina Showmatch con programa especial con la gran final. ¿Quién llegará? No sé si era la gran pregunta. Se va uno, hoy empieza el duelo, mañana va a ser hoy, si llegan, el primer eliminado. No sé si llegará hoy o mañana. Viene un ritmo más que es música de película. Exacto, música de película. No sé si llega el disco de A3. Ahí explícame cómo es, se puede cantar, tienen que cantar o se puede cantar. En este caso no es obligación. Vos a cantar, me imagino. Sí, yo le meto un poquito ahí, un pedacito. Con lo lindo de cantar. Pero está bueno también, qué sé yo, meterle baile y todo. Y además que con los grosos que tengo alrededor. ¿Es con el lento? Claro, sí, cantantes y bailarines. Así que estoy como a jornada de gente que sabe un montón. Yo voy a aprovechar, cantar un poquitito después. ¿Qué película elegiste? La boda de mi mejor amigo. La boda de mi mejor amigo. O sea, como que yo estoy enamorada de Maxi Diolio, ¿entendés? Bueno, se pueden casar ya. Y a nada, a nada, te digo que... ¿Vos estás sola? Sí, yo estoy sola, sí. ¿Y Gersi qué pasó? ¿No prosperó? Porque este año te vinculó. Nunca arrancó. Pero no arranca, él no arranca. Pero ¿qué hiciste? Él le arranca con los fueguitos, con esas cositas, pero después como que uno charlamos, qué sé yo, y después no pasa nada. O tampoco. Gersi este año se lo vinculó a todo el mundo. A Celeste Muriega. A Yasmín Corti. A Genesio Peña. Sí. ¿Qué más me falta? A Bayona. A Bayona. Bueno, el rumor de Bayona fue como el más fuerte, incluso se hablaba hasta de besos. Se enojó Bayona y hizo todo un descargo. Es cargó largo. Se estaba por casar. Pero eterno. No sé con quién está enojado. Muy largo. ¿Lo llegaron a leer entero? No, yo era el primer párrafo. Tiene marido, tiene novio. ¿Vos también? No, no, sí. Primer párrafo y abandoné. Hicimos un resumen con Lizardo. Pero Karina y Abicoli no contó, lo contó también en la radio, que el novio se calentó y los puteó a los dos en la puerta de la casa porque los agarró saliendo del departamento. No me consta. Bueno, Karina y Abicoli dice que el vecino... Karina siempre tiene muy buena información. Por eso, lo contó bien la historia. Pero tanto Gersi como Bayona la desmintieron. No, pero lo desmienten al 100%. 100%. Bayona dice que está súper bien con el novio. Ahora, hay algo que me lo podés explicar vos como bailarina. A ver. No fallaron en todo el año. Aparecen nuestros rumores y se empiezan a equivocar en todo. Ya es la tercer falla. ¿Te pone nervioso eso? No sé si es por eso puntualmente, pero es que vienen de duelo tras duelo. No, para mí se les metió el conflicto en la cabeza. Pero si no hay conflicto. Pero sumémosle también... No, el conflicto mediático y las cosas. No, no hay algo. Pero sumémosle también la ausencia del coach. Porque ahora lo operaron hace muy poquito, hace una semana y va a volver. No, pero no fue unos días. Es lo importante eso, en serio. Tu coach se fue a parir y ustedes no fallaron. No, no fallamos. No decís cualquier cosa, Muriel. Se pone nervioso. Quieres dar vuelta a las cosas, queres escapar de los temas. Bueno, como que desciendo un poquito también. Sí, sí, ya se me di cuenta. Melatol Plus quiere terminar con el flagelo los cabeceadores natos. Cabeceadores naturales, si van a cabecear, cabeceen la almohada. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Mirá. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Bueno, enseguida vamos a contar qué va a hacer cada equipo. Ya contó la boda de mi mejor amiga, Celeste, que tiene en elenco. Pueden cantar. Sí, es opcional. No muchos pueden cantar. No creo que ninguno lo elija. Pueden entender, es parecido como a la comedia musical. Y tiene puntos de contacto. En la comedia musical tenían que cantar. Era obligación, era obligación cantar. Sí, me parece que tiene que ir más por el lado interpretativo, ¿no? No sé si tanto por la danza. O sea, representar la cosa de la película, la esencia. Con cosa quise decir esencia. Exacto. Representar la esencia del musical, pero no tiene que ser exacto. A ver, vamos explicándolo. De la boda de mi mejor amigo, ¿cuál es la esencia? Y nosotros queremos recrear dos escenas actualmente. Para el que no vio la película, ¿no? Que son las como emblemáticas de la película. ¿Van a actuar? Sí, tenemos que actuar. Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Qué divertido. Bueno, que se puede usarlo. Bueno, qué sé yo. ¿Masche y Diorio va a cantar? Un poquito. Me dijo, Celeste quiere que cante, de vuelta. Si suma, cantar, le dije. Y estuvimos probando y unas cositas y hubo tres, cuatro palabritas que le quedaron súper. Así que vamos a apostar por eso. Tres, cuatro palabritas. Me voy a morir con este ritmo. Llegó Senelis Mareos. Me lo voy a tomar. Primer medicamento de venta libre para tratar los mareos. Náuseas y vómitos por movimiento en medios de transporte. Senelis Mareos. El viajar es un placer. Mirá. El viajar es un placer. Y lo quiero disfrutar. Vamos del paseo. Senelis Mareos. Senelis Mareos. El viajar es un placer. Está media dormida, Gray, después de la noche. Ay, cómo me tomé de la pucha. Yo dije, salí disimulando. Te vuelo, te vuelo. Te pusiste todos los brillos, pero tenés una cara de... Sí, para ver si... Es como que me miro al espejo y no me veo. ¿No es una bolita de Navidad? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, mi amor, estoy adelantada yo. Siempre doy un paso antes. Estamos viejas. No me conozco. Hoy te provoca ella. Siempre es su voz. Hoy me encontrás fácil. Para que se despierte después a las 12, te da con todo. Bueno, Rochi Garzabal, ¿qué va a hacer en las músicas de película? Rochi, la verdad, para mí es una incógnita en cuanto a la final. Porque yo decía ayer, muchos no fueron al teléfono todavía. Rochi tiene, además de talento, que es divina. Rochi tiene muchos seguidores de Casi Ángeles. Como cachete, vienen con toda esa mafia atrás, que los quiere y los votan. Y están muy fervientes, además tienen muy lindos equipos. La verdad, yo se lo decía ayer un poco breve, en alguna devolución. Llegaron por primera vez en una final, todavía no hay final, pero son los últimos siete. Entonces, todos buenos equipos, con más sólidos, un poco menos algunos, pero todos buenos equipos que pueden hacer, por ejemplo, todos comedia musical, o todos música de película, que son ritmos muy exigentes. Entonces, bueno, lo intentan, pero están capacitados para hacerlo, digo. Como si fueran nivelados. Con un nivel parejo, digamos, o casi parejo. Nunca pasó esto. Las tradiciones son de la última camada que entró. Si te pones a ver, tanto Celeste, Agustín, Noelia. O sea, creo que originales quedan cachete, Mario, Kandel. ¿Vos decís que el jurado tiene que eliminar a los que entraron después? No, no, no le des ideas. Están más cansados los otros, un poquito. Bueno, que yo estoy desde junio, igual que vengo desde el Caño. Bueno, vos porque venías haciendo reemplazo de reemplazo, barrio, polaco, te fumaste y todo. Por eso, no. Por favor. Y además hace, ¿cuántos bailando hizo Maxi? ¿Dios? Y es anciano ya. Se lo merece. Sí, me hace mucho. Se merece llegar a la final. Vos decís que por vitalicio tiene que ir a la final. Y, qué sé yo, ya se está por retirar. Me encanta que los equipos van buscando algo, sus excusas, para que nos vayamos metiendo de a poco. ¿Vos decís tus preferidos? Pero está bien. ¿Vos decís tus preferidos? Yo lo voy a decir hoy, si querés. Ay, quiero saber. Marcelo nos animó a hacer. Marcelo nos animó a varias cosas ayer. Oh, yo estoy hablando de su preferencia. Antes de fin de año, se pudre. Se pudre mal. Yo les contaba recién a las chicas, porque Marcelo la jode, la jode. Y Guillermina se va calentando desde a poco. No sé, por ahí después se le pasa cuando se va, pero en el momento es capaz de tirarle a él. Yo decía con Ángel que los veo que se ríen mucho con Pampi. Te digo, ¿de qué se ríen? Porque le decimos cositas por lo bajo. A Guillermina la atacamos de los dos lados. ¿Cómo charla el jurado, no? Cuando nosotros estamos bailando y todo, inclusive cómo se ve que... ¿Cómo se nos está mirando? Mientras bailable... Yo miro todo. Yo estoy de todos lados. Antes el jurado se cuidaba y se ponía en la carpetita. No, se perdió todo. No hay más cuidado. No hay más cuidado. Ya no tiene más filtros. Como ya no está Liz Torthy, por suerte, que nos leía los labios antes. Acordamos de ahí. No teníamos los pedidos. Este es el show que tenía la cámara. Tenía la cámara. Eso tiene que volver. No, Liz Torthy que no vuelve a hablar. Pero Gaby Fernández se escucha. Otro, otro conductor. Otro, otro conductor. Gaby Fernández se escucha todo desde el control. Lo dijo. Es peor todavía, peor que la lectura del labio. Así se enteró lo del... No, no. Es que es que... No, no. Cosas que pasan en el jurado. Sí. Tenemos un espía en el medio del jurado. Claro. Bueno, no importa. Vamos a cambiar de tema. Cambio de hábito para Rochi y Garzabal. Esto tiene que hacer Rochi, la casi ángel. A ver. ¡Suscríbete al canal! 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 y la gente se puede. Lo voy a piquín con una manguera. Se puede hacer. Otros años. Sí, otros años. Era calcio. Yo también. Vos lo hiciste en un momento. Debe ser calcio. Y es difícil bailar. Está cayendo agua. No, no, no. Va a ser sin agua. Pero tienen que simular que cae agua. Es cantando bajo la lluvia sin lluvia. Me ocruyo eso. Esto puede ser un problema. Para el puntaje. Pero es la coreo. Si vas cantando bajo la lluvia y no hay lluvia. ¿Estás descartando que no hay agua? Alguien del jurado le va a decir ¿Para qué elegiste esto? Cuando calienta el sol, sin sol querido. Pero el sol lo puede hacer más figurativo. Igual vos ya estás sacando la conclusión de que no hay lluvia. Para mí puede llegar a montar algo con chuvia. Yo ya, señor. Me voy imaginando. Por ahí está Piquín con el manguerazo. ¿Cómo están los mojos? Con la voz muchas. ¿Cómo está la pareja? ¿Qué pareja? La de Barajas y Piquín. Eh... Uh, ese. Está mal. Está cascoteado. Ahí, sí. Ahí salió mucho de joda a Barajas el fin de semana. Él estaba en Mendoza. Mientras Freddy trabajaba, el otro estaba de joda. Pero bueno, hoy se enfrentarán ahí. Rhapsody a Bohemia. Tremendo. Para Cachete. Espero que no cante Cachete porque ahí nos suicidamos todos. Eh... Esto es lo que eligieron. Bueno, la película se hizo hace poco. Es tremenda. Peliculón. Es tremenda. Romy Malek. Nactorazo. Está bueno que él es actor y creo que lo va a poder interpretar bien. Tiene mucho también. Con mucha gestualidad. ¿Vos decís? Es muy difícil. Es muy difícil, sí. Para mí... Ya lo voy diciendo ahora. Es una mala elección. Para mí también. Demasiado difícil. Y porque si yo tengo a Freddy ahí, lo quiero ver cantar. Bueno, chico. Y si Cachete canta, nos vamos. Pero nos morimos. Si canta una de Freddie Mercury, nos vamos. Si llevan un imitador... Estuvo tan mal. Bueno, es una opción que la pueden aplicar. Eso sería un buen recurso. Y pero ¿qué haría Cachete? Cachete haga a Brian May. ¿Qué hace público? Se ponga la peluca con los rulos. No sé. ¿Qué hace público él? No. Hace de funk. Bueno, hay opciones. Sí, obvio. ¿Tienen que cantar ellos sí o sí o un imitador? Ahora puede pasar el tema y él hace el playback. A elección. Por ahí lo imita Bárbaro y hace una megacoreo. La única que canta es Muriega, de los que quedaron. Por eso. Sí. Agustín no cantó mal. Cantan lindo. Ay, gracias. A mí me sorprendiste, pero para muy bien. Sí, gracias. No, de verdad. La rompiste. Como que traté siempre como de hacer, de aprenderme un poquito de cada cosa. Pero no me considero nada. No es un poquito. No, no. Estudiaste. No, hice comedia musical cuatro años. ¿Dónde hiciste? Arranqué Reina Rich y no me dijeron acá. Me besaba de Reina Rich. Me lo dijiste vos y Barbi en la Fernanda. Sí. Vos fuiste con Barbi Silenzi y Barbi Silenzi no aprendió nada y vos aprendió nada. Pero ella iba en otra camada, ¿eh? En otra. Aparte de actuación. Faltaba la clase. Faltaba la clase de actuación. La camada de Sofi. Y la de canto. Y simpatía. La de Sofi Makashi y Macarena Rinaldi. Éramos compañeras todas. ¿De Reina Rich? Sí. Íbamos a los castings. Pero después fueron a algún lado más a perfeccionarse o tu técnica es de ahí. Tenés una técnica bárbara. No, así Barbi Silenzi. El escenario quedamos. El último que nos falta es Tango Feroz, que queda justo para Mario Gersi. Cuando cantó, a mí me gustó, la verdad, la última vez. Sí. Cuando hizo Ramos Agis. Y está enamorado. Estuvo muy bien. A ver un poquito de Tango Feroz. Tiene fuerza. Está en mi película predilecta. Es lindo, es lindo Tango Feroz. No sé si lo veo a Gersi. Con esta potencia. No, tampoco. Esos fueron tan antiguos. Veremos, veremos cómo le va. Más tirás es un actorazo. Yo lo tengo clavado acá. Él es afinadito, ¿eh? Porque yo lo veo como cantando. Sí. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos mientras los sueños se desangran. Por nada. Pero el amor es más fuerte. Quince minutos de tu vida es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta cuatro vidas. Quince minutos para vos. La vida para alguien más. Gobierno de la ciudad. Mirá. Ya nos metemos en el caso de Artés porque hoy arranca el juicio. En unos minutos nos metemos ahí. Ya está Telma en el tribunal. Ayer hablé con Telma. Le voy a contar un poquito. Pero antes, contra pulgas, garrapatas y sarnas, Bravecto dura hasta tres veces más que cualquier pipeta o comprimido del mercado. Pasa el verano con Bravecto con una sola dosis. Mirá. Contra las pulgas y garrapatas, Bravecto dura hasta tres veces más que cualquier otro comprimido o pipeta. Solo Bravecto elimina pulgas y garrapatas de tu mascota y de tu casa en una sola dosis. Hace tres años Telma Fardín hizo pública y también denunció en la justicia a Juan de Artés por violación. Me parece que hay que decirlo así de claro porque se buscan unas vueltas para hablar de este tema a veces en los medios que son tremendas. Lo que denunció Telma es un abuso sexual con penetración por la fuerza. O sea, claramente, lo contó acá cuando estuvo en el programa, como lo ha contado en varias notas. Ahora ya llegó al tribunal. Obviamente están todos los medios esperando su palabra. Tenemos el móvil ahí, pero acaba de ingresar porque va a declarar dentro de un rato. Está con nosotros Anita Co. Bienvenida. Anita, que es una de las que denunció valientemente a D'Artés por una situación de acoso sexual en su momento. Abuso. Acoso sexual, perdón. Y está el doctor D'Alessandro, que le voy a preguntar la parte más legal porque hay algo que pidió o que determinó en realidad el juez, que es el sigilo. Sigilo. Se llama así. ¿Qué es el sigilo? Básicamente es que no podemos ver la audiencia todos nosotros, como pasa en otros juicios. Pero, ¿por qué? Que el hecho sea, dada la gravedad del hecho y porque esto puede afectar la intimidad de las personas, es algo que permite el código brasileño, el código procesal brasileño, no se da publicidad lo que ocurre en la audiencia y no se publicita eso. No se puede transmitir nada de lo que pasa en la audiencia. No se puede transmitir nada. Es más, yo entiendo, por lo que he escuchado, vea, todo el mundo... Pero, ¿qué se tiene en cuenta para esto? Porque, por ejemplo, para hablar de casos públicos, el caso de Monzón, que fue un femicidio, aunque no existía el término todavía, se hizo público todo lo que pasó en el caso. El caso de O.J. Simpson, o la masacre de once, temas muy graves también, se pudieron hacer públicos. ¿Qué tiene en cuenta la justicia para decir, bueno, esto no? Porque es el caso de abuso sexual, para proteger a la mujer. O sea, en Brasil los casos de abuso sexual siempre son reservados, es por eso, por el tema de protección. Es por eso. Sí, no solo es en el tema de abusos sexuales. Hace dos años hubo un escándalo en Tandil, en Tandil, que saltó en Brasil. Termina con il. En Brasil, justamente porque un narcotraficante fue juzgado con sigilo, y lo que exigía la sociedad era saber quiénes habían estado comprometidos. Eso lo determina el juez, lo piden las partes. Está en el código y lo determina el juez. Lo determina el juez. Porque yo ayer le pregunté a Telma, hablamos un ratito a la tarde para ver cómo se preparaba para hoy, y me dijo que ella no tenía problema en que se vea la audiencia, pero sentía que era un pedido de la otra parte, de Dartesi, de Burlando, como para que él no tenga que enfrentar públicamente esto también. Es una excusa que usamos los abogados a veces porque sabemos que no nos conviene la exposición pública, y entonces nos amparamos en algunas normas que permiten esto. Pero yo creo que habría que ver exactamente cómo es en Brasil, porque hay derechos que son solo del imputado y solo, en su caso, del querellante. En este caso, creo que es algo que la justicia entiende que debe preservarse independientemente de lo que piensen cada una de las partes. Más allá de lo que diga en este caso Telma. En el caso de Telma no hay testigos en sí del hecho, sí están los compañeros de la gira, pero no del episodio de la violación, porque generalmente estas cosas ocurren entre cuatro paredes y en privado, no es muy difícil encontrar un testigo. Ahora sí van a declarar como testigo vos, Anita, y Calu Rivero también, de sus situaciones. ¿Qué eso ayudan a enmarcar el perfil de la artes? ¿Por qué son convocadas ustedes? Claro, sienta un presidente súper directo porque son casos también de abuso sexual, de distintos grados. En mi caso es un abuso sexual simple. ¿De episodio cuándo fue? Yo tenía 21 años en Gasoleros en el año 99, en un camarín en Polca. Entonces, una vez que yo lo cuento, él me inicia un juicio penal por injurias, lo termino ganando en mayo de este año. Bueno, sienta precedente y peso. Sí, lo habíamos ganado un año, digo lo habíamos porque bueno, con Raquel Hermía leyenda uno se hace así como uno. Perdón, ¿iniciaste el juicio cuándo? Él me inicia. Él te inició el juicio. Yo hablo y él por hablar me hace un juicio de injurias. Me lo hace recién después de que... Yo hablo en febrero del 18, Telma en diciembre, y a mí me llega la situación en enero del 19. Es decir que después de que sale lo de Telma y él empieza a tratar de cubrirse, se inicia mi juicio. Al que nunca se presentó al año y medio me da la jueza el sobreseguimiento y él decide apelar, a pesar de no haberse presentado nunca, a pesar de que le habían dado la posibilidad de hacerlo por Skype. Y dijo que tenía ataques de pánico y les generaba mucho estrés la situación, entonces tampoco lo podía hacer de manera virtual. Después de aquel episodio en el camarín, ¿te lo volviste a cruzar en el medio, en un teatro, en algún lugar? Yo tengo una confusión ahí. No sé si lo vi en eso. Yo grabé 10 capítulos más o menos en Gasoleros. No sé si después de ese episodio lo vi una vez más fuera. O sea, después de ese episodio lo vi varias veces ahí mismo en las grabaciones y lo evitaba. Pero hay un encuentro fuera en la presentación de un disco de Ceci Milone en el complejo La Plaza. Yo soy muy amiga de Ceci, fui con mi mamá. Y ahí hubo otro encuentro y una situación fea. Y no me acuerdo si fue apenas... Eso te lo pregunto por qué. Te lo pregunto para ver, porque él tuvo la oportunidad de pedirte disculpas. No, eso seguro dentro de Polka lo vi varios días más. Pero digo, él se podría haber acercado a vos y tenés una buena actitud y decís, che, me equivoqué, no sé qué. No sé si alcanza eso, pero nunca tuvo esa actitud, por el contrario. Por el contrario, tenía la actitud de insistir. ¿De insistir? Sí, sí, sí. Y encima te denuncio. Gratescamente, o sea, sí. A todo. O sea, libidinoso. ¿De qué manera era? Me pedía el teléfono, me pedía que formamos un hotel. Ese día de la presentación del disco me agarraba de la mano y me tironeaba al lado de mi vieja. Digo, no había disimulo. Así directamente te tironeaba. Sí, 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 así nomás. Es increíble, la verdad, todo lo que cuentan ustedes, que obviamente le creo a todas las que lo contaron. A Calu, a vos, a Telma, a Nati, también, que la escuché en alguna nota, no la conozco, pero la escuché en varias entrevistas. Porque uno conoce a D'Artes en otra faceta. Yo también lo conocía en otra faceta. En esa que él eligió mostrar públicamente, ¿no? El padre de familia, el galán de las telecomedias blancas. Pero yo lo conocía en mi casa, en la casa de mis padres, a los 12 años. Mi viejo es Juan Carlos Cuacho, mi director musical. Mi mamá es cantante y él venía a casa a practicar los temas de una comedia musical que hacía con Susana Jiménez. Éramos vecinos, vivíamos a dos, tres cuadras, lo veía muy seguido. Y lo veías así con ese perfil que conocíamos todos. No me sentía en riesgo. En un camarín con él no me imaginaba que iba a pasar nada. Me imagino que la primera vez fue un shock fuerte. Me paralizé. O sea, te quedás como, ¿qué está pasando? No sabés. Hasta sentís culpa. Decís, pero yo hice algo para que esto... Dijiste que sos amiga de Ceci Milone. Y ellos tienen una relación de amistad, o por lo menos la tenían. ¿Vos se lo contaste a ella todo esto? No, en su momento no. ¿No se lo contaste previamente o ella se enteró cuando vos lo hiciste público? Se enteró cuando lo hice público. y me llamó por teléfono, hablé mucho con ella. ¿Y ya no son amigos ellos? Ella tuvo una conversación donde le plantó su postura y le dijo mirá, yo soy amiga de Anita, le creo a Anita y como que avisó, esta va a ser mi postura también en los medios y todo y no, no, no sigue una relación claramente. Mañana declarás como testigo. Sí. Ahí vas a contar estos episodios que viviste con él. ¿Qué te genera ir a declarar como testigo en una causa tan tan fuerte? Me imagino que habrás hablado con Telma seguramente y con las otras chicas también. Mañana declarás vos y Calu. Sí. No, me genera como la posibilidad de poder hacer algo por otra persona. Yo en su momento quise hablar porque era una hostia, no sé si se acuerdan las críticas hacia Calu, era en bastante modo bullying. Sí, sí. Y a mí me da bronca porque yo había vivido una situación con la misma persona y sabía que era así. Nadie le creía a Calu. Nadie. Entonces tuve la necesidad de salir a defender a una mujer. Y en este caso me pasa a lo mismo. Incluso ella tuvo que inventar una situación que era que se iba a estudiar inglés, que no sé qué. Una cosa rarísima que eso también. Para irse de la tira. Obviamente como no sabíamos lo que pasaba en ese momento era... Se cuestionaba que dejo un trabajo por ir a estudiar inglés. Igual un poco... Estaban tapando todo lo que pasaba. Porque un poco trascendió pero ella lo negaba. Tenía miedo porque antes una tenía miedo de contar estas cosas. Porque pensás que no laburabas más, que no te iban a llamar porque era todo muy machista en ese momento. Cerrarte la puerta. Obvio. Incluso también fue muy raro cuando estalló todo lo de Artés. Es que mucha gente del medio, trabajadores, vestuaristas, que fuera de cámara te decían... No, sí. Sabían todos. Exacto. Que todos estaban situaciones tan escalofriantes. Pero claro, tampoco después se animaban. Me decían, yo no voy a poner en riesgo mi trabajo. Yo no voy... Había como... No, porque imagínate si a las dos primeras que hablamos nos inicia un juicio. A ella, a Sibilia, a mi penal. Y vos estás en tu casa. Por más que te haya pasado algo por él, decís Art... Digo algo y lo primero que me pasa es que me lleva una carta citándome a la justicia y nadie quiere ese rollo. Y aprovecho eso que estás diciendo para preguntarle a Mauricio si eso es una estrategia legal de los abogados para que no sigan saliendo los testimonios. Porque una persona que tiene esa conducta sabe que no hizo las cosas bien y que no está tranquilo con su conciencia. Bueno, son... Las demandas son disciplinadoras, ¿no? Muchas veces se busca eso para disciplinar a la otra parte. Perseguirla judicialmente, generarle... Claro, igual el tema de Anita, ella es testigo, pero en realidad es víctima. O sea, podría haber iniciado una acción igual. Sí, yo ahora podría ser una acción civil, pero no... No lo vas a hacer. No, no. No está en mí. Sí, porque ninguna busca plata de todo esto. No, no tiene sentido. O sea, lo que pasó ya pasó el daño que ya está hecho. Me imagino que lo que todos ustedes quieren es que D'Artes termine culpable en este juicio, más allá de la condena. Sí, a mí me pasa algo que es más allá de lo personal, de decir, necesito que haya un ejemplo. Vieron que en las noticias vemos todo el tiempo que violan, matan, secuestran. Y no pasa nada. No sé, violan una chica en manada y el otro día están... O sea, entonces eso te genera una impotencia como mujer de decir, por favor, necesito un ejemplo de que eso no puede hacerse. Es que me parece que lo importante es esto en este caso, ¿no? Que es poner un límite. Pasó con el caso Paluch, también, donde en el medio se sabía que él tenía conductas inapropiadas, por decirle de alguna manera. Petinato. Y hasta... Y petinato también. Hasta que no apareció un testimonio fuerte, no aparecieron los demás, pero el día que apareció uno fuerte, empezaron todas a contar. Acá nos pasó puntualmente con Petinato que no me acuerdo quién fue la primera que habló en ese sentido, pero trabajaba con nosotros, Carmela Bárbaro, y con toda su experiencia. Y ha sido un montón de mujeres más que habían sufrido lo mismo. Ose Pouson. ¿Tiene que pasar eso? Son muy distintos los casos, no los quiero mezclar a todos en lo mismo, pero está bueno que haya un corte. Esto me parece que es un antes y un después, un poco lo que dice Anita, ya comenzó siendo un antes y un después, porque lo que se movilizó, digo, desde el primer momento en que Telma también lo hizo visible a todo esto, con ese famoso video. Igual es triste que tengan que hacer todo esto para contar una historia. Bueno, pero ahí es un antes y un después para todos. Sí, eso es genial y es positivo, porque acá nos animamos a hablar. Sí, hay un cambio. O sea, el cambio tiene que ser judicial para que se lo haga efectivizar, pero ya hay un cambio que es social que hoy un tipo que tiene esa conducta, por más que nos odia porque no quieren que se visibilice esta situación. Pero ya sabe que se tiene que... Porque años atrás, y lo charlamos varias veces acá también, el único así caso que recordamos de violación fue el de Bambino Beira en su momento, y pasó todo lo contrario, seguía siendo ídolo, seguía siendo aplaudido, siguió trabajando. Sigue siéndolo hoy, lo siguen contratando. Y sigue siéndolo hoy, pero me traslado al momento, Mauricio, en ese momento era, no sé, la gloria. Hoy aparece un caso como Mavis y todos salen a cuestionar también, no es que pasa de largo. Sí, lo que llama, digamos, va a sonar duro lo que digo, pero en el caso de Artés es un galán. O sea, no es el estereotipo del tipo que está sentado... Nadie se lo hubiese imaginado. Claro, que te hace venir al despacho porque es el dueño del canal. Es que en general el violador y el abusador no tienen el perfil de las películas. No, claro, pero eso es lo que más llama la atención. Digamos, llama la atención, a uno lo sorprende. Claro, porque el caso, por ejemplo, Aripaluch, que era otra cosa y demás, hacía igual al aire comentarios desagradables, incomodaba a la locutora con esto de si tenés frío, le ponía el frío más bajo para... Claro, Juan de Artés le cantaba el amor y a la mujer. Claro, y estuvo... Y se paseaba con su séquito de familia, con su mujer. Siempre que lo veía a Sajuat, estaba con su mujer, porque muchas veces... Sí, es muy religioso. Y estaba acompañado también, viste, que da esa imagen de tamiza blanca, Dios me protege. A eso voy con la doble cara, ¿no? Esta cosa de que hay gente que sigue descreyendo. Y digo, ¿y por qué vos mentirías? ¿Qué sentís con esa gente? Perdón, pero también el medio. El medio tiene que aprender, porque el medio es el primero en juzgar. Discúlpeme, porque yo pasé por esa situación. Si aparece alguien cool y lo denuncian, o sea, todos le creemos. ¿Sí? Cuando aparece alguien... Cuando vos lo denunciaste, ¿qué te pasó? ¿Qué te decían? No, no me creían. Que era un gato y que lo quería para ser mediático. Yo lo entiendo, porque era un quilombo andando, siempre tuvo un perfil mediático. Lo pudo llegar a entender y perdonar. Pero el medio fue muy hipócrita, porque todos veían... Es que tenés razón. Todos, desde los noteros hasta la gente que trabaja en el teatro con él, todos veían las actitudes, tanto agresivas como pasadas, en una luta sexual. Pero me parece que cambió eso. Eso de no meterse, de no involucrarse, me parece que cambió. Eso es importante, ¿no? Sí, creo que... Nadie deja pasar estas cosas. Quiero decir algo con lo que dice Cintia. Yo entiendo lo que a vos te pasó y en un punto coincido, pero digo, a Calu tampoco le creyeron. Y no era una chica mediática, no era una chica quilombera. Estaba, digamos, si querés, dentro de la... Y recién empezaron a escuchar lo que Calu había dicho cuando pasó lo de Telma. Por eso, para mí, la unión de todos ustedes ha servido para eso. Porque, en realidad, lo de Telma tuvo que ver con lo que Calu ya venía diciendo, que nadie le creía. Pero siempre se necesita más. Que era mucho más grave. Porque, de verdad, que cada caso en particular es importante, pero hay unos que son más graves que otros. Y el de Telma, puntualmente, como estamos hablando de una violación y una menor de ganas. Sí, fue una cadena a una de las ganas y necesidad de hablar por la otra y por una. Y se dio una cadena. Falta mucho para cambiar. Por cierto, cuando vos hablaste, te tiraron a matar. A mí me mataron. A mí me mataron. Y después salió, años después, hasta el productor de la obra que me tuvo que echar porque tenía una persona que cortó ticket y a mí y yo era un cuatro de copas y bueno, echemos a la cuatro de copas, pero yo me quedé sin aburo, ¿entendés? Entonces, años después tuve que esperar a que pidieran disculpas o que digan, la piba nunca mintió. Claro. Entonces, digo, eso tiene que cambiar también desde los medios. ¿No te creían tus compañeras de elenco? Por supuesto, que declararon en contra. Mujeres, que veían todo. Mujeres. Y que después también me pidieron perdón. Y una fue en este programa. Pero que habían visto la situación. Pero por supuesto, se escucharon. Escucharon mis gritos. Estaba naturalizado y todos se hacían los bobos. Claro. Porque cuando salió lo de Ari Paluch también la gente te decía, sí, era así, yo sabía. De D'Artes, 40.000 anécdotas tengo de gente que no quiere... Igual, Sanina, hay que distinguir entre violación y acoso, ¿no? Porque una cosa es el móvil laboral, el acoso laboral, el tema... Y sufrís igual. Sí, pero la violación es un delito mucho más grave. Tampoco nos olvidemos de la edad de Telma en ese momento. No, obvio. Eso es tremendo. Era un adolescente. No, por eso para mí la comparación que hizo la Costa el otro día fue perfecta. Cuando el bambino, era un menor de edad, en la cancha había cantos donde alentaban, decía, te entrego a mi prima, hermano, no sé qué decir. Bueno, Candelmo en ese momento, en ese momento vivió las peores humillaciones públicas que yo recuerde. Y lo sufrió mucho, de hecho desapareció. Y sigue, yo hablé en estos días, va a venir un día de estos al programa, pero la sigue pasando muy mal. Bueno, en su caso, todavía la siguen criticando y diciéndole bullying. ¿Cómo te gustaría que termine esta historia? Que recién está empezando, porque el juicio arranca en un ratito. Lo mismo, que sea justicia. Porque uno, vieron que muchas veces, como siempre es muy polémico opinar, sobre todo en los medios, porque también te puede caer un problema a vos como conductor, a ustedes. Sí, nos ha pasado. Entonces, siempre se dice, bueno, hay que ser prudente, hay que esperar que la justicia se expida. Bueno, por favor, que la justicia se expida para el lado que se tiene que expedir, para que dejemos también de tener miedo en los medios también de cómo comunicar, porque estamos todos, viste, a ver por dónde nos va a venir el golpe. Es tremenda la carátula también, ¿no? Digo, de 6 a 12 años, no sé si Mauricio es de su pro, ¿y la carátula es tu pro grabado? Bueno, acá, no se olvidó que está siendo juzgado por las leyes de Nicaragua en Brasil. O sea, el trabajo más impresionante de Telma es haber llevado adelante un juicio de esta naturaleza. Si Dardés es declarado culpable, o sea, mínimo 6 años va a prisión, mínimo. ¿Son efectivos? ¿Se puede agravar hasta... es mínimo 6, máximo 12, pero se puede agravar hasta 18 por el vínculo, porque él era un responsable de todos los... O sea, entre 6 y 18 años podría entrar a la condena. ¿Y en dónde ocurriría? Puede ir a VIP, puede ir a cárcel... ¿Pero acá en Argentina? No, en Brasil. Puede ir a una cárcel común y también puede estar en su casa e ir a dormir a la cárcel. Ah, esa es la tercera. Ah, eso... Ah, bueno. Bueno, eso ya es medio. Sería el colmo. Eso hay que ver cómo es la ejecución de la pena. También es cierto que cuando alguien es extranjero o la condena fue en otro país, puede pedir lo que se llama el extrañamiento. Esto es algo común en todos los países. Con la mitad de la condena cumplida vos pedís volver al lugar donde fuiste juzgado. ¿Pero él no es brasileño? No, está bien, pero a él lo juzgan bajo las leyes de Nicaragua. Es decir, la condena va a ser en Brasil, pero las leyes que se aplican solo en Nicaragua, él podría pedir volver a Nicaragua con la mitad de la condena cumplida y quedaría libre en Nicaragua. La sigue cumpliendo en la casa. Pero son antilugios legales. Vamos a ver qué determina la justicia y en qué plazos. Gracias, Anita, por visitarnos. Gracias por estar acá. Vamos a cambiar de tema. También tiene que ver con lo legal. En este caso es con el caso Maradona, pero con la parte comercial. En los últimos días habló mucho de la marca, de Zadvika nuevamente, de los contratos de Morla, de sus socios. Apareció en escena nuevamente un personaje que se llama Ceci, de apellido, al que Dalma hizo referencia en los tweets que puso. Vamos a ver primero qué dijo este hombre y después los tweets de Dalma. Y compartimos lindo momento. Y hoy la persona más importante para mí y también para vos, porque siempre la acompañaste a Diego, no estás. Y a mí me da mucha, mucha tristeza, de verdad. Porque Diego recibió muy poco, muy poco, por lo que dio. Recibió muy poco, Diego. Recibió Maradona, sí. Maradona dio mucho. Pero Diego, como persona, recibió muy poco de todos. Y mi lágrima, vos lo sabés, porque me conociste, no soy lágrima de cocodrilo, no soy lágrima de cámara. No, a mí son cosas que es la verdad. Y con suerte yo lo disfruté a Diego y le di todo. Porque a mí me interesaba el ser humano, que era Diego. Y compartí muchas cosas y que me lo guardo conmigo. Y son cosas que nadie me puede sacar. Y la cosa más linda que yo sé, que yo para Diego era el Tano. Algo me queda en casa, porque yo ahora tengo la cosa más importante en mi casa, que es mi hija, mi hija, que justo yo la llamé Maradona para él. Y no me creían. Y dicen, no, ¿cómo la vas a llamar Maradona? A mí me da una alegría cuando yo saco el ticket del avión. Y veo, dice, sí, Maradona. Me da un orgullo que mi hija se llama Maradona. Tuvo alguien que me dijo, oh, estás loco, le vas a arrovinar el nombre a la nena, la van a boludear. ¿Qué van a boludear? Y aparte la nena lo dice con cosas. ¿Cómo te llamás vos? Maradona, como el tío Diego dice. Lamentablemente no puedo viajar, porque Italia está cerrado. Y la cosa peor que yo, no pude viajar hasta ahora. Vengo pidiéndole hace meses para venir a viajar a Buenos Aires. Y no me dejaron pasar por el tema de la pandemia. Yo, y a Diego en el último momento lo veía solo por FaceTime, diario y por chat. Bueno, esto provocó el enojo del alma en Twitter. Hizo un descargo, porque aparentemente este señor, ¿es amigo de Morla, tu defendido? No, no, no. ¿Qué relación tiene con Morla? Bueno, era compañero de Morla junto con Diego y estuvieron juntos en Dubái. Pero de hecho tenían un contrato que la familia de Diego rescindió del 17 de agosto del 2020. Claro, porque se firmó dos meses antes de la muerte de Diego. Sí, también se cobró dinero, dos meses antes, un besante. De hecho, Konami pagó... ¿Cobró dinero? No, digo, muchos contratos se cobraron durante ese... El 13 de noviembre se cobró el de Konami, 10 días antes, que era el que yo había participado, había demandado. ¿Qué es Konami? Konami es los jueguitos de la PlayStation. La Pro Evolution Soccer. ¿Quién lo cobró? Lo cobró Maradona. Está en la cuenta de Maradona y está para los cerederos. Pero digo, el hecho de que se haya firmado dos meses antes no debiera cambiar, fue en agosto. Pero no suena a aprovechamiento que dos meses antes de la muerte de Diego firme un contrato y le... Él no estaba bien, supuestamente. Cuando lo vimos públicamente a Diego no estaba bien. Vos lo viste el 30 de octubre con un hematoma subdural en la cabeza del cual lo operaron tres días después. El otro día yo miraba una declaración de Bono y Bono contaba cómo era el contrato de Maradona con Coppola. Era 50% cada uno de las ganancias. Coppola representaba 50% Maradona. Este contrato que tenía Ceci era 50 para Maradona, 25 Ceci, 25 Satvica. Ese contrato fue rescindido. Cuando fue rescindido nosotros guardamos silencio y entendimos que era una facultad que tenían en su momento los herederos de rescindir ese contrato, no planteamos nada, a pesar de que fue una rescisión intempestiva y unilateral. Ceci entendió que esa rescisión no valía y siguió utilizando ese contrato. Ese contrato lo tenemos. Eran los herederos de Maradona, Satvica y Ceci. A mí me cuentan esto, Doc. Este señor Ceci era fan de Diego, que dijo que lo adoptó, que era amigo de la familia y dos meses antes de morir le hizo firmar esto en el estado que estaba Diego. Pero igual, para la ley argentina una vez que muere automáticamente deja de tener valor lo que firmó y así fue notificado. Se vendieron, entre otras cosas, entre 80.000 y 90.000 camisetas con la marca Maradona que se hizo con el presidente del Nápoles y se vendieron cada una a 180 euros aproximadamente. Son como 16 palitos. Sí. ¿De dónde van a parar? Primero fue el 17 de agosto, así que fue, si mal no me equivoco, tres meses antes. Pero independientemente de eso, la realidad es que hay, claramente, Ceci tenía una vinculación económica con Maradona y hacía cosas con Maradona. Los contratos no se caen porque vos te morís. Si vos vendés una casa y te morís a los dos meses, no te devuelven la casa. Pero esos 16 palos, por ejemplo, que ganaron con las camisetas, ¿dónde van? A ver, si usaron la marca, las podría reclamar Satvica. Si la reclaman Satvica, sería para las hermanas, una parte para las hermanas. Es decir, de hecho... Para los herederos de ninguna forma. O sea, lo que preguntan que no. Los herederos mantienen algunos derechos por contratos específicos que tenían. Claro, por otros, no por eso. Y todo lo que tiene que ver con la sucesión, ¿no? Es decir, nadie les va a quitar llamarse Maradona. No, seguro. ¿Qué te pasa a vos, Celeste, cuando ves todas estas cosas de Diego que van apareciendo? Sí. ¿Vos tuviste el trato? Lo conoces, vos lo conocés. Sí, sí, claro. No, pero a Diego, además de decir, si digo, a Diego, a toda esta gente la conocés bien. Sí, totalmente, sí, sí. El Tano era un fan tremendo de Diego, se desvivía por Diego. Si tenía que dejar a la familia para estar con Diego eternamente, lo iba a hacer porque realmente era así, es como se dice y como lo escuchamos en el audio. Sí, me pasa igual que yo trato como de quedarme con lo bueno de Diego y trato de no transmitir en televisión por respeto también a todas las personas allegadas a él, de contar cosas que quizás no están buenas. ¿En qué año lo conocés a Diego? Y yo lo conozco... ¿Vos salías con Alejo? ¿Eras la novia? ¿Cuánto tiempo estuviste con Alejo? ¿Y en el 2013 o 2014 más o menos? Claro, muchos años. Claro. Bueno, en el 2015, ahí fue cuando fui a vivir con él en La Palmera, en Dubái. Me quedé, me le he quedado menos de un mes, 20 días más o menos. Y después, bueno, volví, bueno, iba y volvía. Siempre con Rocío, ¿no? Él siempre estaba con Rocío. Sí, estábamos los cuatro de acá para allá, íbamos para todos lados. Los nuevos novios de Muriega tienen que competir con una vida, ¿no? Alto, alto estando. Vamos y venimos de Dubái y digo, tiene, Gersi, lo veo Gersi cuando va a tener que remar, Gersi. Ay, no, está actualizado. Ojo, Gersi viaja en business, ¿eh? Es lo que no se pierda. Gersi viaja en business, ¿eh? Pero no, 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 saludos a Alejo, a Gersi. No pasa nada. Estoy sola, estoy sola. Y cuando escuchás las cosas malas que se dicen de Diego, ¿qué te pasó? No me gusta, no me gusta. Primero porque no está, segundo porque le tomé mucho cariño. Yo conozco a Diego, ¿no? A Maradona. Claro. Quizás, no sé, los triunfos que tuvo en el fútbol, yo ni los viví prácticamente. Pero como persona viví un montón de cosas re lindas. ¿Qué sé yo? Charlas de 40 minutos, hasta por teléfono. Todos siempre cuentan alguna anécdota de algún gesto de generosidad que lo tenía y muchos. Estos son hermosos. Con mucha gente, inclusive con gente que no conocía. Sí. ¿Con vos estuvo alguno en particular? Sí, totalmente. Desde el primer momento, abrirme las puertas de su casa sin conocerme es un montón. Creo que te ayudó con algún conflicto en particular a resolver algo. No, cuando, por ejemplo, yo estaba por viajar, que me saca Alejo el pasaje, me lo sacó en económica, obviamente yo, pero te digo, de Aedo a Dubái sin escala, pero iba así, con los ojos cerrados. Dice, no, pero ¿cómo vas a viajar en económica? Son como 20 y pico de horas, tiene que ir en business, tiene que esto, tiene que lo otro. Sin conocerme. Claro. Sin conocerme. Solamente por pensar en mi comodidad, que llegue bien y después nada, pasarla súper bien en todo lo que hacíamos. Pero no te quedó también la bronca, Alejo, y él no terminaba de la mejor manera. No. Digo, tampoco. Me parece que es una de las pocas personas que terminó bien con Diego, Alejo. Porque no hubo problemas de plata. No, pero en algún momento pasó algo. Porque Alejo siempre fue muy prolijo. Pero pasó algo. Pero fue una decisión de Alejo, ¿eh? Cuando la viste a Rocío Oliva hablar tan mal de Diego y de Alejo, ¿qué te pasó? Bueno, en ese momento yo no la conocía a Rocío y a mí me dio bronca. Alejo no es una persona pública, no le gusta hablar en los medios. Bajo permiso. Yo en ese momento sí, estaba entrando un poco en todo lo que tenía que ver con el medio. Y encima no había de Alejo y la verdad es que sí, me dio bronca. Entonces empecé a hablar y yo la rebardí. ¿Qué crees que te diga? Pero después, bueno, supe que tenía que bajar un cambio. Al ir también ahí, conocerla a ella, me di cuenta también de que hablaba de una persona arrepentida de lo que había hecho. Le pidió disculpas a Alejo también, fuera de cámara. Y bueno, traté de sanar porque, qué sé yo, si sanó él, yo también. En un momento vino al diario de Mariana, trabajó con nosotros un tiempo cubriendo el Mundial. En el medio pelea, reconciliación con Diego. Bueno, como era la vida de Diego, iban y venían. Un día desapareció, se encerró con Diego no sé cuántos días en la habitación y nunca vino más al móvil. Pero después todo terminó mal, después del Mundial, la mandó presa, bueno, apareció Ojeda, todo un quilombo como era la vida de Diego. Y vino a DDM y lo desfenestró a Maradona y a Alejo también. Vamos a recordar a tu amiga Rocío Oliva lo que decía. Y le digo, ya seas encerrado en el baño, le digo, el día de nuestro compromiso. O sea, ya te dejé pasar mil cosas, pero hoy me parece que no es lugar para que estés encerrado. Mucho menos en las condiciones que estás, habíamos hablado antes de todo esto. Bueno, ahí es cuando él, nos peleamos, me empuja contra la puerta, yo no me dejo que él me levante la mano. Entonces lo empujo. ¿Te empuja y te quiere pegar? Sí, no me quiere pegar. Te pega. Efectivamente me pega. Entonces el pasillo era largo, donde estaba la moza para entrar como al salón. Entonces yo lo empujo para el salón como diciendo, andate de acá. Como él estaba, que no podía prácticamente como caminar. Se va con todo el envión y entra al salón medio a las corridas y la mesera lo para. Entonces yo enojada llorando, me paro en la mesa y después me decía, te voy a matar. Me decía un montón de cosas. Entonces le digo que estaba mi mamá, que no lo sabía, estaba mi abuela. Le digo, ¿por qué no me dice? Decime las cosas que me decías recién en el baño cuando estabas encerrado con Alejo. Ahora le digo. En la mesa, en la mesa redonda, donde hay testigos, jamás no puedo ver de lo que estoy diciendo que es cierto. Que no sé si a todo le va a dar para que estén diciendo lo que estoy diciendo yo o afirmando lo que estoy diciendo. ¿Y qué te decía en el baño? Se reía, seguía tomando un show, me decía, esta chica está loca. Se seguía hablando con Alejo, se reía. Pero ¿por qué no querías que se quede en el baño? ¿Cómo? ¿Por qué no querías que se quede en el baño encerrado con Alejo? Por lo que estaban hablando, no me gustó. Primero que están encerrados, ahora me gustó. Y después lo que estaban hablando. En un momento dijo, a mí me quieren sacar plata, que me la... Entonces a él le dice, yo te la... Te drogando. Tengo cero drogas. Eso lo digo yo. No, no, por eso. Yo como digo lo malo, digo lo bueno. Bien. O sea, ¿estás hablando de la relación sexual entre ellos? Es lo que estaba escuchando al otro lado. A mí como mujer de Diego no me gustaba. Yo no los vi a ellos. Ese día no. Yo estoy hablando de ese día. Tengo que estar todo el día hablando de cosas acá. Yo estoy respondiendo a tu pregunta, ¿no? De por qué nos peleamos ese día. Hablando de esa noche, yo no vi nada. Lo único que escuché fue... A mí no me van a sacar plata. Antes me quemé. Dijo Diego que me la... ¿Viste cómo habla él? Y del otro lado escucho yo. Te la voy a... Y él me agarra un ataque. Empecé a golpear. Pero si decís que no viste nada esa noche, ¿qué viste? Otra noche. En otra oportunidad. Sí, pero no... No voy a hablar. Pero te consta lo que decís. ¿Y cómo volviste después de esa noche de compromiso a hablar con él? Digo, él se le fue el efecto del alcohol en algún momento. ¿Cómo se comprometió? Digo, a mí le está bien. ¿Hablaste de ese episodio? Yo me quise... Mi abuela, de hecho, se sintió tan mal que me dijo, yo me voy a dormir Rocío, yo no puedo creer. Se fue. Me quedé ahí parada un rato porque había mucha gente y yo no quería llorar. Entonces me quedé ahí parada, bueno, hablando de otra cosa. Cecilia, que ella estaba, que era su asistente, me decía, bueno, Rob, tranquila, calmate. Ella no va a decir nada hoy a favor mío porque es una empleada de Claudia de él, ¿no? Pero no la voy a comprometer, además. Pero ella también sabía de todo esto, vio muchas veces cosas y me decía, bueno, Rob, tranquilízate. Ella me tranquilizó un montón. Después yo me fui y me pongo a hablar con Rodo Ruiz, un amigo de él que es abogado también. Y me quedé hablando con Rodo dos horas y se quedó con Diego, el hermano Hugo, y Alejo. Y escuchaba, ¿no? Yo estaba atrás de una pared, lo tenía Diego cerca, no me iba porque después sabía que todo lo que iba a decir, ¿dónde está Rocío? Decía, yo acá no me voy hasta que venga Rocío, Rocío tiene que ser acá la domina, bueno, cosas así. O sea, que terminó, el compromiso terminó de una manera espantosa. Lindo el compromiso, ¿no? Bueno, después se amigaron, estuvo todo mejor. Se amigaron, estuvo todo divino. Pero era así la relación, ¿no? ¿Iban y venían? Es todo el tiempo, sí, sí, sí. ¿Todo esto que contó Oliva era verdad? Claramente, yo no lo viví, pero sí, obviamente tenía relación con mi pareja. ¿Pero tu novio qué te dijo? A ver, ellos tenían mucha complicidad, tanto Diego como Alejo. Tenían charlas, capaz el secreto, lo que sea, también puede ser, porque eran muy amigos. ¿Una complicidad de encerrarse en el baño? No sé si encerrarse en el baño, de hecho... O ella ahí estaba insinuando cosas. Alejo me lo desmintió también, digo, pero... Pero tampoco indagué demasiado. Yo sé la complicidad que tienen entre ellos. ¿La relación de Rocio y Maradona era violenta? Tenían sus peleas, tenían sus discusiones. Yo trataba de no ser partícipe y cuando pasaba algo, directamente me iba para mi casa. Trataba de no vivir esas cosas porque es parte de la intimidad de ellos. Entonces no quería invadir lo mismo Alejo. Pero bueno, sí, obviamente sí, convivimos y pude haber vivido muchas cosas. Yo no cartoneo con Diego, no lo voy a hacer, no lo hice. No como Rocío. No lo pienso hacer nunca. Entonces hay cosas que me las voy a guardar para mí. La aplicación de Lowjack que te avisa cuando alguno de los tuyos llegó a destino. Si sos papá o mamá, ahora Strix te ayuda a no ser tan pesado y estar pendiente todo el tiempo de tus hijos. Llegaron o no llegaron, meta mensaje, mensaje. Ahora te avisa sola la aplicación. Bien, descárgatela y usala de manera simple y fácil. Quedate tranquilo. ¿Quién tiene hijos? Bueno, acá las chicas tienen hijos y salen todo el tiempo. Sí. Se la pueden descargar. Háganme caso con la app Strix, con vos sentite acompañado siempre. Con la app Strix, con vos sentite acompañado siempre. Bueno, la China Sores habló finalmente en la entrevista que le hizo Alejandro Fantino por Star Plus, por la aplicación. Una entrevista larga en donde hablaron de todo. Muchos dijeron que no hablaba del tema Icardi. Obviamente no habla nombrándolos a Icardi y a Wanda, pero todo el tiempo sobrevuela este tema. No solo el tema de Wanda, sino las amigas que la defraudaron. Ahí está hablando de Paula, de Zaira y creo que... Que también dice no eran de mi círculo. Bueno, ahora dice eso. ¿Qué va a decir? Pero antes eran amigas. Bueno, y habla de un montón de cosas. La China, vamos a ver la primera parte. Pero no tenés muchas entrevistas dadas. Soy muy vergonzosa, aunque no parezca, con muchas cosas. ¿Sí? Sí. Y creo que tiene que ver... Por ahí las entrevistas que he dado han sido más por trabajo y eso. Pero me cuesta todavía abrirme tanto. Por eso para mí fue tan raro lo que me pasó con vos cuando me entrevistaste. Porque era como mis amigas que me conocen de toda la vida, mi familia, me decía... Era como verte a vos en el libro. O sea, nunca te vimos tan vos en una nota. Porque en general me pongo muy nerviosa. Porque como cuando hablo la cago, generalmente. Tengo que estar como midiendo, porque soy muy yo. Yo nunca fui, sí, yo nunca fui a esos niños que los veías de chiquito y decías, qué talentoso, o canta muy bien, o baila muy bien. Pero sí es verdad que estaba todo el día como, todo el día, bailando, cantando, agarrando bebés. Todo lo que soy hoy es como que tengo el recuerdo, a ver si yo así desde muy, muy, muy chica. O sea, a mí me preguntaban qué quería ser de grande y yo decía mamá, por ejemplo. No decía ni actriz, ni veterinaria, ni modelo. ¿Qué decías? Mamá. O sea, yo que lo único que quería en la vida era tener hijos. Después el resto me parecía como un detalle. Ni siquiera una familia, porque yo no es que decía, me quiero casar y quiero tener hijos. Yo quería bebés. Sí, y jugaba que vivía sola. Me acuerdo que la primera vez que pudieron comprar un lavarropas, claro, la caja era gigante. Y yo les pedí, por favor, que me regalaran la caja y me fui a la terraza. Y me fui un día entero, me fui con los bebés de plástico que tenía. Me llevé comida, me llevé agua y me pasé un día entero, jugando a que vivía sola. Sigo siendo muy solitaria. A mí esas cosas me gustan. Bueno, ahí estaba la China hablando de algunas de las cuestiones que le preguntaba Fantino. La China cobró por esta nota. Obviamente, más allá de lo que cobró, que todos pueden cobrar por dar una nota. Hay un ego. Yo no doy nota. No, 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 sí. Mick Jagger, Madonna, todos juntos. Sí, más o menos. Pero ellos no dicen, no, yo no doy notas. Él le pregunta a vos, no sé. Me encanta a Fantino, que la estaba entrevistando como si fuera, no sé, Darín. Ah, bueno, está bien, pero Fantino que le hace la pregunta. Tu campanela que había ganado un Oscar, ¿no? Bueno, tampoco. Igualmente dijo, no doy notas. Bueno, pero no da tanto, al igual que yo. La ley de oferta y demandas es que la escasez haga subir el precio. Obviamente, se hace este especial. No está habitualmente en un programa de televisión. Pero se hace este especial no por un mérito profesional. No. Sino por todo el quilombo que hubo alrededor de Wanda e Icardi. No es que viene recién de Atav y dijeron, bueno, vamos a ver un especial de la polaca. O viene de casi antes. Nunca nadie esperó tanto escuchar a la China. Igual para él. Porque, viste, tiene un nivel de soberbia. ¿A vos te gustó? A mí me gustó. ¿A vos te gustó? Para mí, el mérito de la nota... A ver, ¿cuál es? Es que... ¿Qué te gustó? Con mérito es tenerla, en principio tenerla. Bueno, tenerla, eso es un montón. Cobrarla. O sea, que fue... Dos méritos. Para Fantino y para la China. Y si cobró el número que dicen, la aplaudo. Los dos cobraron muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el número que dicen? Ay, se hablaba de 100.000 dólares. A mí me parece una locura. Ah, por Dios. Pero así sea la mitad, me parece un montón. No, no, no. ¿Menos de la mitad? Menos. 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 Bueno, si sean 10.000 dólares, la aplaudo. 50 oficiales. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más de 10.000 dólares. 50 oficiales. 20.000 dólares. ¿Ya que sean dólares? 50 oficiales. Ya que sean dólares, me parece maravilloso. Yo te diría un 20. 20.000 dólares. Negociemos en 20. Bueno, maravilloso. Es un lindo numerito. La que puede poder. 10.000 dólares. Y digo... Voy a ir a enganchar a Marido Ajeno. Me parece un mérito porque... Cintia ya le está escribiendo el cariño. Olvídate. O bien, si va a cobrar 20.000 dólares, estoy yendo. Olvídate. Soy sorrita con gusto. A mí me pareció atractiva la entrevista. Eso está mal. Más allá de que no respondió puntualmente. Es lo que decís vos. O sea, si bien no dijo... Ahora, yo digo una cosa. Pero no, porque Wanda... A Susana la liquidaron por no preguntar. Sí. ¿Y a Fantina? También. No, pero... Porque nunca... Bueno, nunca dijo China, Icardi... No, no. No, pero... Porque ellos habían tenido... La que te mandaste. No sé, algo. Por lo menos a Susana nombraba... Ellos habían tenido un arreglo antes. Él iba alrededor. A ver, el colectivo feminista. Sí. No la defiendan Susana. A Fantina no le dicen nada. No le preguntan nada. Ella había tenido un arreglo antes con él y habían hablado que determina... O sea, no iba a responder si le decían. Pero Fantina puede siempre... Si yo preguntaba por Mauro y Icardi, ella no iba a responder. Igual, hasta ahora... Porque no se iba a meter en eso. Pero chicos, si lees entre líneas, habló lo que dice Ángel. Habló de las amigas, habló de... También entre líneas. Pero él como periodista le tiene que preguntar. No, cositas le sacó a Fantino. Pero siempre le criticamos, o le critican, yo no me sumo a eso, el estilo naif a Susana. Y a Fantino no le dicen nada. Pero Fantino es Disney. Pero porque sabía que... O sea, que estaba entrevistando a Disney, a Walt Disney directamente. Que él laburá para Disney, claro. O sea, no estaba... Tiene una responsabilidad más grande, me parece. A ver, si te ponen la taraja, ¿podés arreglar? Sí, bueno, hablamos un poquito de la guanta y de la guanta. Menos a Pía. A mí... Pía es amiga de la China. Ah, bueno. Es team China. Pero a ver, la China se blanca. No necesita una cartera. No necesita ninguna cartera. Sí, con la cara lavada. Pía es amiga de la China como Polina, pero no les contesto a los mensajes. Nada. Sí. Qué linda amiga que tiene. Pero Ángel, no necesita carteras. ¿Qué contesto? No necesita andar en aviones privadas. Después de la que se mandó ayer con Polina. ¿A cara lavada? No necesita... Va a cara lavada, no necesita aviones privadas. ¿Qué es eso que te hace mejor? No necesita... Eso es estrategia y marco. ¿Pero que a vos te parece que está bien eso y que se tiene que comer el cuerno Wanda de la China, que es una zorra y se quería levantar el marido? No, no, no. Porque la otra anda en avión privada y tiene que... ¿Qué decir? Yo lo digo, yo estoy analizando. Yo no hablé todavía de si tiene razón. Pero estás hablando de la cartera y la cara lavada. ¿Qué importa? Es una zorra. La cara lavada dijo ella, yo no le dije cuenta. No, la cara lavada. Lo que digo es, es una mujer hecha y derecha que se planta contra todo el mundo esta chica. ¿En serio me decís que es hecha y derecha? ¿En serio me decís con el cinismo que se manejó? Hablándole de los hijos, escribiéndole a la mujer que después se iba a cagar, hablándole de los hijos, haciendo una videollamada, cagándosele de risa, el marido y él? Esas son cuestiones de la vida privada y ni siquiera sabemos cómo fue. A mí no me parece ser una mujer hecha y derecha, disculpame. Son cosas de la vida privada y ni siquiera sabemos si fue el sombrero. No me parece ser una mujer hecha. Lo que digo es, ella se plantó y no necesitó ni un pelador ni... Un periodista tiene una entrevista en frente y le tiene que preguntar. Tiene que preguntar las cosas. Después que el entrevistado no conteste, es otro tema. No le puso nombre, pero preguntó. Digo, a veces no hay necesidad de decir Icardi, Iguanta para preguntar. Yo siento esa necesidad. Para preguntar un montón de cosas. ¿Puedes decir una cosita más? Sí, pero tenés auspicio porque a seguir cuidándose con mayores aperturas, más cuidado, los mejores barbijos que protegen contra todas las cepas son los guión positivos, tienen nanopartículas de plata que eliminan el 99% de virus y bacterias. Ión positivo te da verdadera protección. Mirá. Barbijos Ión Positivo. Los podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguís protegido. Adquirí los grises, los black o los kits en IónPositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. Ión Positivo. La verdadera protección. ¿Qué quería decir? A Cintita le quiero contestar algo. Porque recién, Cintia, vos decías 20 mil dólares y ponías, ay, por 20 mil dólares... Fue un chiste, Pía. Te lo tengo que explicar. No, 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 bueno, digo, porque a veces si no queda... Porque nadie pone en tela de juicio entonces que Wanda, por haber hecho una nota de Susana, también le abrió que va a ser conductora de un programa de entretenimiento. Fue un chiste. La nota de Wanda y Susana ya estaba pautada desde antes en la general. ¿Wanda cobra por la nota de Susana? No estaba antes. Sí, estaba pautada. Ella iba a ir a París a hacer un cierre de Navidad. Qué feo lo que le hicieron a Wanda y Cardi que lo dejaron fuera del festejo del Balón de Oro. No los invitaron. Con secuencias. Los únicos discriminados. ¿Querés que te cuente la verdad? ¿Cuál es la verdad? No la invitaron. Hay dos protagonistas. Sí, pero hay una razón. ¿Quién? ¿Messi o Antonella? No, no, Messi. La verdad que le hubiese gustado a Messi que esté ahí. ¿Y por qué Messi no dijo, bueno, che, Mauro, veníte? ¿Por qué no lo llamó? Porque hay un problema personal. Tenemos una joda, venga. Se lleva de la mano. Se lleva muy bien. O Mateo. ¿Por qué? Porque dos jugadores organizaron esto. Sí. Uno es Di María y el otro es Paredes. ¿Esos son los culpables? Paredes tiene un problema personal con Wanda Nara. ¿Paredes? Paredes. Pero que tenga un problema, te aclaro, que tenga un problema personal. Ya me lo contaste, pero antes a MPK... Se callan, chicas. Se callan y prestan atención. A MPK el complemento que te ayuda a bajar tu peso corporal. A MPK aporta nutrientes para facilitar la acción del metabolismo y ayudar a disminuir tu peso corporal. A MPK, con materia prima de origen vegetal. Apto para veganos. Suma a MPK a tu rutina diaria. Mirá. A MPK aporta nutrientes para facilitar la acción del metabolismo y ayudar a disminuir tu peso corporal. A MPK, con materia prima de origen vegetal francesa. Las proteínas y minerales que la forman los nutrientes A MPK. Si tenés dificultad para bajar de peso, A MPK te ayuda. A MPK. Verá y entrena con A MPK siempre, ¿no? Sí, yo A MPK todos los días. Desayuno o la merienda también es una buena opción. Ponés un poquito de A MPK. Lo podés hacer con jugo de naranja, con leche, con lo que te guste. Es buenísimo porque te ayuda a recuperar la fibra muscular después de hacer la actividad física. Y además te podés mantener muy bien en peso. Así que es ideal. Está buenísimo la A MPK. ¿Cuál es el problema personal de paredes con Wanda? Pía, a vos te hablo. Sí, sí, sí. No soy yo quien lo tenga que decir. Seguramente se va a... Ah, bueno, pero vos me lo dijiste. No, bueno, te diste. Vamos a ver que Fantino. Igual más allá del real personal de paredes. Decís la cosa y después no la resolvés. Quería opinar. Decime cuál es el problema personal. Hay un problema personal que paredes y Wanda tuvieron en cortocircuito. No lo voy a contar yo. ¿Tuvieron sexo? ¿Por eso? No, no, no. ¿Y por qué te contaron? Y tampoco, y cayó en la volteada Mauro. Me vende su humo, parecen escandalones. Nunca te vendo humo. Fíjate, vas a ver. Bueno, no lo voy a decir yo. Si tengo que decirlo. ¿Vos decís que lo quiere contar Wanda? Mándanos un mensaje a cualquier de nosotras. Si tú te das cuenta todo Wanda. Sí, bueno, por eso. ¿Qué es eso yo? No te voy a contar. Y acabo de preguntar a Wanda, si me lo contesta yo lo digo. Bueno, está cansada de la humedad de eliminar las 24 horas con placas San Francisco. Las únicas placas que eliminan la humedad de forma definitiva. Puesto gratis en placasanfrancisco.com.ar Placa San Francisco, 45 años haciendo tu casa más linda. Mirá. ¿Cansada de gastar tiempo y dinero en falsas promesas que no te dieron soluciones? Con Placa San Francisco, soluciona tu problema en 24 horas y con 10 años de garantía escrita. Placa San Francisco, una solución para toda la vida. Para vos dos, ¿por qué lo dejaron afuera, Icardi, de este festejo? Yo creo que mientras hablaban, ustedes pensaban. Maradona dijo, si yo no me hubiese drogado, ¿qué jugador hubiese sido? ¿Qué jugador hubiese sido Icardi si no lo hubiese tenido a Wanda Nara? Con todos los problemas que le trajo. Hace meses que no juega, tiene problemas permanentemente. Todos los días un problema extrafutbolístico. ¿No se lo buscó él? Se pelea con los compañeros. No seas machista. Qué feo decir siempre atacar a la mujer al jugador. Déjame de hinchada. Él le pidió el teléfono a la mujer. Vos tuviste una mala experiencia con De Federico y trasladaste un proyecto. No, es por De Federico. No es por De Federico. Mauricio, yo entiendo que la mujer influye un montón en la vida del jugador. Antonella Rocucho es una mina impecable. Lo mismo que Jorgelina, la mujer de Di María, pues son tipas que acompañan, ayudan. ¿Cuánto es la que le limpió a Icardi y a Wanda? No, no creo, vale, acabo de hablar con Wanda. No la querían a Wanda en esa foto. A ver, yo creo que el problema acá es Icardi. Los jugadores, si vos me preguntás qué pensás, no te lo puedo asegurar. Cuando pasa lo de Icardi y Wanda, que lo descubren en un cuerno, y Wanda empieza a hablar, los jugadores tienen pánico que Icardi hable o algo, y que Wanda los mande al frente a todos de todo lo que puede llegar a saber o que Icardi hable. Por eso lo ralean, por Wanda. Nunca conviene en un equipo de fútbol, aunque suene re machista, no digo que estoy de acuerdo, una Wanda. Igual yo te digo algo, Icardi fue al camarín, al vestuario, como hacen todos los jugadores, y cuentan, porque muchas de las cosas que se supieron de Icardi y la china, se contaron en el vestuario y las parramaron jugadores y sus mujeres también. Todos cuentan ahí, pero yo le traté de sacar data mil veces a Jorgelina, la mujer del jugador en actividad no te abre la boca. La botinera en actividad no habla. La botinera en actividad no tiene que hablar. Salgo Wanda. Y ahí hay miedo de que Wanda y Icardi cuenten cosas. Se viene una super temporada en la costa, no te podés quedar sin tus pasajes de ruta Atlántica, o sea, compralos ahora mismo desde su página web con el 50 o 70% de reintegro y en 12 cuotas sin interés. Comprá tus pasajes de Ruta Atlántica ingresando en rutaatlántica.com. Apurate que se agotan, mira. Viajemos para encontrarnos, para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen, porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. ¿Qué mal le hizo el género masculino la entrevista de Wanda Nara y Icardi? Ese Icardi con las manitos así. Ahora apareció habla. Los cuellos levantados. A ver, tenemos lo de Icardi para ver un poquito lo que dijo, porque no se vio en Telefe. No, no se vio. Después se vio en la aplicación también. Un robo igual, te digo, tenés que irte al minuto 47 más o menos para ver algo nuevo. O sea, no habla nada. Todo el resto es lo que ya vimos en Telefe. Claro. A ver, un poquito de Icardi. ¿No está lo de Icardi? No, intenta la plataforma con eso. ¿No está? Mauri, ¿cómo te sentó todo esto? ¿Te molestó en tu trabajo, digamos? ¿Te quitó fuerza, energía, ganas o algo? Pasaste unos días tristes. Sí, fueron días tristes, eso sí. Pero bueno, creo que ya pasó, creo que todo lo que pasó en este mes lo pudimos resolver de la mejor manera juntos y ya se habló todo y creo que... Si más o en más no se puede hablar. No, por eso. Pero a partir de ahora ya creo que está todo aclarado. Yo tampoco soy de preguntar cosas horribles para que va a hacerle mal a ustedes. No, pues preguntaste todos. Pero no. O sea, no te quedó ninguna cosa. Pero con amor. Yo dije, bueno, si solía algo le voy a decir yo, pregúntame esto, pero no te olvidaste de nada. No, porque yo tengo ahí a que me ponen, me escriben. Pero a veces no quiero. Sí, a veces no quiero meterlas a ira ni preguntarles si eran amigas. A mí me interesa cómo estaban ustedes y nada más. Sobre todo vos, porque nosotras por ahí sufrimos más, somos más débiles. Pero me encantó que dijiste, si a vos te pasas, si le pasara al revés, que vos te dejabas en San Germán y dejabas tú y te ibas del fútbol. Bueno, en serio. No, 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 son cosas que se dicen, pero bueno, fueron momentos tristes, fueron momentos difíciles que los pudimos pasar. Y obviamente yo, el amor que tengo por ella, lo saben todos, todo el mundo lo sabe. Por supuesto. Como contó ella, yo me casé muy chico, con 20, 21 años, cuando nos casamos. Y era para toda la vida, mi amor. Soy muy a la antigua también. Ay, me encanta. Y creo que bueno, tuve un error y ya lo pudimos solucionar, lo pudimos arreglar. Creo que va a ser la última vez de lo que se habla. Sí, esta es la última, sí, basta. Entiendo que eran las preguntas, las tenías que hacer. Las tengo que hacer, porque si no la gente me mata después a mí. Me dice empresa tarada, ¿para qué? ¿Para qué fue a París? ¿De shopping? ¿De shopping? Sí. Igual si hubieras tenido que elegir, entre irte de shopping o preguntarme esto, te hubieras ido de shopping. No, 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 no. No sé. No, porque a mí también me interesaba muchísimo. Son tres genios. La China es ingenua. Wanda no tiene los valores que tiene de la China y Mauro es chapado a la antigua. Chapado a la antigua. El peinado. Y la risa. El peinado. Y la risa es la mejor novela del año. Nunca pasó nada. Hay estrenos que se sientan en la panza como el primer día del jardín de tus hijos o conocer a tus suegras. Para esos momentos elegí ser tal. Mirá. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y está lleno de emoción. Tenés siempre ser tal. El alivio de siempre que también está de estreno. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. ¿Qué me decías, Maite? No, que había unos memes maravillosos con la cabra de Icardi. Decía, mi abuelo esperando ir a cobrar. Decía. Sí, la verdad no quedó bien para mí. Era raro el look. No quedó muy bien. Igual Susana está enamorada de Icardi. No puede más. Pobrecito, decía. No puede ser si sexualmente, pero como que. ¿Cómo que no le mandes fueguito? Se confundió y le mandó a la madre a Icardi en vez de mandarle a Wanda. Decía, las mujeres somos débiles. La ve como una madre. Sí. Empezó cada día con un pequeño cambio con el nuevo Hades Almendras. Sin azúcar y vainilla. Lleva tu desayuno o merienda a otro nivel riquísimo. Y acuérdate, Hades. También hace geniales las recetas de todos los días. Susana se quería ir de shopping, es verdad, lo que le decía Wanda. No importaba nada de lo que le estaba grabando. No, ni googleó lo que había pasado. Los contrataron juntos a Wanda y Icardi. En breve los vamos a ver. Él en boxer y ella en ropa interior. Sí, para una marca argentina de ropa interior. ¿Quién había hecho eso ya? Sí, en falda. Nicole Neumann y Cubero, pero para un lugar de depilación. Bueno, ellos... Qué buen ejemplo. Por ejemplo, llegó la zona más mágica del año y una promo igual de mágica. Hay kits de pozas, vasos individuales, coleccionables y manteles con motivos navideños para decorar tu mesa. No te pierdas esta promo de Coca-Cola y ponele magia a tu mesa. Hoy tenemos en vivo en la academia el duelo. Arranca el duelo. ¿Qué llevarán al duelo? ¿Quién quedará? ¿Quién quedará? ¿Ustedes tienen duelo por la duda? Nosotros siempre ya lo tenemos hace como un mes. Sí, sí, sí. Hay que refrescarlo nomás. Por qué ahora pasa eso. Por más que tengan puntajes altos, si entran todos, entran todos. Por eso. Puede pasar. Descubrí tu nuevo color favorito con el nuevo colorante líquido Color Tone de Sherwin-Williams, que te permite obtener una gran variedad de colores para pintar tus ambientes. Sherwin-Williams. Mirá. Con pintura Sherwin-Williams, explora el mundo del color. Obtene una gran variedad de colores con Color Tone, el nuevo colorante líquido de Sherwin-Williams. Con cada gota, un nuevo color. Adelantá tus compras con el Black Friday de Simmons hasta el 5 de diciembre. Poquito queda en simmons.com.ar o visitar los locales adheridos. Hasta un 60% de descuento con el Black Friday de Simmons. Simmons. Descansa en primera clase. En tinitas encontrás la ropa más canchera para teens y promos. Visita el nuevo local de Cava en Avenida Santa Fe 1701 o compra online desde todo el país con envíos gratis, cuotas, sin interés y más. Bueno, en unos días, como si fuera, como si faltara algo, va a estar llegando Wanda a la Argentina. No sé si viene con Icardi o viene... Viene primero Sol, ella viene primero... Viene Sol a cuidado, Wanda. Y después llegan... No lo dejes Sol allá. No lo dejes Sol allá. Cuando termina el campeonato allá y cuando le den las vacaciones, que es más cerca de Navidad. Pero es que viene tan apurada así. Y tiene que... No es esperada por la casa. Tiene que cortar el pasto. No, la casa hace... ¿Es cierto que pidió Wanda Nara canje de cloro para la casa? Escribió... no sé... no, todavía no le contestó, pero le escribió a una empresa de cloro un hola por Instagram. Todavía no. Está muy caro el cloro. Puede ser... Sí, está caro. Tiene que poner la casa a tono. Claro, que estaba como desesperada por tomar posesión de la casa. Porque pensá que estuvo muchos años... Es muy grande la casa. Era una mansión. Yo fui varias veces enorme, divina y estuvo cerrada y abandonada mucho tiempo. Pero si andás en Lamborghini y pedís un canje de cloro. Esa es grande la pileta. El ahorro es la base de la fortuna. Por la empresa esta que la contrata, la empresa argentina que la contrata para tampoco... No, es que... Viste, vos decís una campaña. Para la ropa interior. Sí, no es que... Para los dos. Aparte ropa interior se paga más. En el momento de mayor, estás hablando de la factura de 15.000 dólares. Para ellos es un montón de dinero. Una cartera. Una cartera. Tres. No, tres. Tres carteras. Tres carteras. Las que usan diariamente son de 5.000, 4.000. Después hay de 15.000, pero es más normal 4, 5.000. Hablamos como si fueran empanadas. Me hace mal. Hay de 3.000 y pico. Se viene la Navidad, hay que ahorrar, querida. Hay que gastar mucho. Obvio. Bueno, para pagar el cloro de la pileta. Con tanto hijo, imagínate la que gasta en regalo. Y muchos famosos regalan cosas de canje para Navidad. No, eso no se hace. Mucho. Yo te agarro todo canje, pero no se regala de canje. ¿Vuestra verdad? Se paga. Yo sí regalo de canje. Sí, pero hay que avisar. Famosos de cabrón. ¿Por qué? Si estás cerrado, no le regalás el gusado. Famosos. Muy famosos. Pero después no te va, lo vas a cambiar y te dicen, no, esto era un regalo, era de canje. No, pero le avisás a ti, era un minato de canje. Ay, es horrible. Tengo una muy buena noticia ahora con personal. Si tenés internet en el celo y en tu casa podés ahorrar desde 800 pesos por mes, solo lo tenés que activar desde la app Mi Personal y listo. Personal es conexión adentro, conexión afuera, conexión total. No tuvimos tiempo hoy, Mauricio, para hablar del Evelyn Gate. Vos conocés muy bien todo ese tema. Ayer hablamos con Beto Cacela y él confesó que le sugirió a Evelyn vaciarle la caja de seguridad a Doman en su momento. Eso ya no quiere que se hable, pero acordate que Doman se desmayó ese día. No es para menos. Cuando metió la mano y no había nada. Se desmayó. Y vino a acudir en la empresa de ambulancia. Vos fuiste el letrado de Evelyn en su momento. Sí, pero yo no le aconsejé eso. Eso fue... No, no, ese fue Beto. Beto. Que es amigo tuyo, o sea, medio de toda una asociación ilícita. Sí. Yo le dije... Ah. Llegó ella, llegó 10-0-1 y entró al subsuelo. Hola señora, ¿cómo están? Se llevó todo. Y 10-0-3 llegó Doman. Ah, Doman iba a lo mismo. 10-0-3. No, iba a ver que había. Dormió Doman. Vos que los conocés a los dos, pero más a Evelyn seguramente, porque ahora has hablado bastante. ¿Cómo la definirías? ¿Qué es lo que le pasa? Que no puede congeniar con sus compañeros de trabajo. Bueno, ella dice que la envidian porque tiene un novio muy agradable, con poder, médico, rehizo su vida. Ah, por el nuevo... Juan Piaggio. Sí. Y dice que eso genera algunas envidias. O sea, la envidian, básicamente. Sí. No es mala teoría. Qué argumento poco sólido. Es un argumento... Todo el mundo me critican de envidia. Cuando decís algo de la China, la envidia es porque es joven. La verdad es que no todo pasa por la envidia. Bueno, a ver, Evelyn... Hay gente que no le puede gustar lo que hace, que no la puede. Evelyn habla por lo menos cuatro idiomas, ¿eh? Iguales, decimos lo que hablen. Habla alemán a la perfección, inglesa a la perfección, francesa a la perfección. Ahí te esperamos, nos vemos a la noche en vivo, todos los programas en vivo, hasta la final del viernes que viene en la Academia. Mañana a las once volvemos hasta acá, como siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!